Y ahora si todos a bailar al ritmo de sus amigos Los originales Sagitario de Cuchipilas Yo tenía mi gallo tuerto que será de la gallina Yo tenía mi gallo tuerto que será de la gallina A las seis de la mañana me cantaba mi gallina A las seis de la mañana me cantaba en la cocina Yo traje de Cuchipilas y en el viaje se murió Yo traje de Cuchipilas y en el viaje se murió Pobre de mi gallo tuerto en el viaje se murió Pobre de mi gallo tuerto y que lástima me dio Pocoroco a la gallina Pocoroco a la gallina Aquí mi gallo nació en Cuchipilas Se crió en Cuchipilas y quiso emigrar a Los Ángeles Pero en el viaje se nos murió Pobre de mi gallo tuerto que será de la gallina Yo tenía mi gallo tuerto que será de la gallina A las seis de la mañana me cantaba en mi gallina A las seis de la mañana me cantaba en la cocina Yo traje de Cuchipilas y en el viaje se murió Yo traje de Cuchipilas y en el viaje se murió Pobre de mi gallo tuerto en el viaje se murió Pobre de mi gallo tuerto y que lástima me dio Pobre de mi gallo tuerto y que lástima me dio